Me encuentro con el señor Leovigildo Torres. ¿Viene usted de dónde? De poblado Monterrey, municipio de San Andrés, Tustra, estado de Veracruz. ¿Y cuál es la denuncia que nos pone aquí? Es una denuncia en contra del Tribunal Superior Agrario. Sí. Porque tenemos una dotación del Cuerpo Consultivo Agrario de 754 hectáreas. Y tenemos otra dotación y una sentencia del Tribunal Superior Agrario de 237 hectáreas. ¿En total? Casi mil hectáreas. ¿Esta dotación cuándo se la dieron, señor Leovigildo? La primera parte fue en el 80 y la segunda fue en el 2005. ¿Gobiernos de...? Gobiernos de anteriores, los anteriores. Muy bien. ¿Qué resultado le han dado? ¿Qué respuesta tiene? ¿Ya le entregaron alguna parte de esas tierras? Nada, nada, ni un centímetro. Nada. ¿Y qué le dicen las autoridades? En el MAS me traen vuelta y vuelta, que la Sedatum, que la Procuraduría Agraria en el MAS me traen, pero no me entregaron nada. No hay una orden de cumplimiento o de ejecución. ¿Vino usted a entregar ya algún documento aquí, Atención Ciudadana, en gobierno federal? Ya, ya, ahorita sí, también yo a Guinea aquí y también me mandaron a Sedatum y me contesta. Aquí traigo la contestación de la Sedatum. ¿Y Sedatum qué dice? Que el Tribunal Superior Agrario es el que es el responsable de esto. Correcto. Sedatum contesta y contesta lo correcto. Sí, 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 claro. ¿Y el Tribunal Agrario qué respuesta le dan? No, el Tribunal Agrario definitivamente dice que no, de plano. No, no, no. Él no da paso atrás y él dice que no y punto. Me comentaba usted que en algún momento le ofrecieron dinero. Ah, sí, sí. En algún momento sí, ya, cuando salió la primera sentencia, me ofrecieron nueve millones en la Confederación Nacional Campesina aquí en México, por desistir yo de lo que traigo. ¿Y quién fue quien le ofreció? Bueno, ahí en la Confederación Nacional Campesina había un licenciado que se llamaba Armando Vadillo Rubio, el juez que me dijo, yo soy testigo que están los nueve millones para ustedes. Digo, no, yo no nací para ser rico, millonario, pero no nací para traer. Toda la gente me tiene mucha confianza. Traigo documentos firmados en blanco yo para ser. ¿Esas tierras a cuánta gente benefician? Ahorita por lo pronto para unas cien gente hay ahí. Fácil, para cien. Pero la dotación que salió en los colegiados de circuito es como para 600 gente que ya están todos, se puede decir que todas son afectables esas tierras. ¿Sí? Ok. ¿Usted qué puesto tiene o qué? Yo soy presidente del Comité Ejecutivo Agrario de Cicolado. Gente honesta que está peleando por los vecinos. Por la justicia y por la gente campesina, ¿eh? Y me tienen confianza y yo no los puedo defraudar agarrando un dinero y pegándole un trancaso a ellos, ¿no? En el Tribunal Superior de Justicia, ¿tiene usted algún nombre de quién es el responsable que está atorando esta solución? No, no me quisieron dar nombre. Sí dijeron que una persona lo tiene agarrado, pero no me dieron nombre. Pues vamos a investigar y hacemos un llamado a las autoridades del Tribunal para que revisen y le den solución a su caso. Porque ya está la publicación, también está publicada, ya está en el mismo boletín judicial agrario la dotación. Toda la documentación en orden. Solamente el Tribunal es la que no quiere darle...